Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Nuevo día, nuevo capítulo de la trama de corrupción que tiene a España indignada, aunque no sorprendida. El caso El Mediador, el último escándalo de corrupción del PSOE que involucra mordidas, prostitutas y cocaína sigue acaparando titulares y Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias El Mediador. Sigue desvelando detalles sobre el funcionamiento de la red de influencias que tejieron, en principio, él, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, y el ahora exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni. Esta vez, OK Diario ha reflejado una confesión que pone los pelos de punta por parte de Navarro Tacoronte. Es que si no hablo, acabo en un barranco. Y ahora mismo, si acabo en un barranco, ya sabemos quién es cada uno en la película. Así ha mostrado el temor que tiene el empresario por cómo puede terminar luego de haber destapado esta trama que podría incluir a más diputados socialistas. De hecho, se conoció que en una cena en el lujoso restaurante Ramsés de Madrid, participaron hasta 15 representantes del PSOE, en plena pandemia y con las restricciones de distanciamiento social. El mediador reconoce que actuó mal y que debe pagar por ello. Sin embargo, recrimina la actitud de los socialistas que no reconocen haber cometido ningún delito. En la cárcel me van a meter igual, pero por lo menos yo me fui de putas, lo reconozco, ellos no. Y eso no es vida privada. Somos cargos públicos y defendemos el derecho, tenemos que pagar por ello. El gobierno intenta impulsar el relato de tolerancia cero para intentar pasar la página del nuevo escándalo de corrupción conocido como el caso mediador. La trama ya se cobró la cabeza del exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, pero podría no ser el único implicado. De hecho, el empresario Marco Antonio Navarro, quien le da el nombre al caso por su apodo, el mediador, indicó que en una cena en el lujoso restaurante madrileño Ramsés, participaron hasta 15 diputados del Partido Socialista. Sin embargo, y pese a que la Policía Nacional ha solicitado el acceso sin restricciones y de manera exclusiva, la Fiscalía Anticorrupción no ha mostrado su apoyo a esta petición, y ha afirmado que este permiso debe ser autorizado por el Congreso. Se ha excusado en que el artículo 66.3 de la Constitución estipula que las Cortes Generales son inviolables. Valorando el artículo 66.3 de la Constitución española, que prevé que las Cortes Generales son inviolables, el Ministerio Público no puede pronunciarse en favor de lo solicitado en el oficio precedente, fue la respuesta escrita del fiscal Jaime Serrano Jover. Cabe destacar que si bien la juez que lleva el caso era partidaria de la prisión preventiva para el ahora exdiputado socialista, por el riesgo de destrucción de pruebas, no se concretó debido a que la Fiscalía no solicitó la medida. Así que tolerancia cero del PSOE sanchista sí, pero con determinadas cosas. Y es que, como diría Pedro Sánchez, de quien depende la Fiscalía. Pues ya está. Sin embargo, el Ministerio Público sí que permitirá la revisión de los ordenadores y otros dispositivos de almacenamiento del investigado, así como de sus documentos. De estos parlamentarios señalados por el mediador, tres han admitido que efectivamente, asistieron a cenas pero no a prostíbulos. Guillermo Antonio Meijón, Usía Tizón y Manuela Rivas han dado razón al empresario, y han admitido que formaron parte de las juergas de Tito Berni. Admiten que fueron a varias cenas, no solo a la más famosa, la del 21 de octubre de 2020, en la que participaron 15 diputados socialistas. Ese a ello, aseveran que no participaron en las fiestas que montaba Tito Berni después de estas comidas. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.